¿Niños? Miren, este hombre es... es mi amigo, el ocho. ¿Acaso ocho es un hombre? Señor, yo me llamo doce y él es tres y medio. Bien. Bienvenido. Tú no sueles hacer visitas. Pero aquí estoy. ¿Quieres que me vaya? No, pero no es común verte aquí en Estambul. ¿Cuál es el problema? Extrañaba. Por eso vine. ¿Y es coincidencia? Mañana es ocho de septiembre. Lo sé. Bien, niños, vuelvan más tarde, ¿de acuerdo? Adiós. Nos vemos. Cuídense. Vamos. 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 No es la primera vez que se llevan a Ramis. Es normal en nuestro mundo. Tal vez cambiaron de jefes y quieren hablar con él. ¿Por qué tanto? ¿Tienes algo en los dientes? Jefe, algo está pasando. Ramis me había dicho, no se lo digas, es él. Sí. Tengo un mal presentimiento. No se ponga triste, Ramis. No es la primera vez que viene aquí. Estambul, 1971. ¿Estás buscando problemas? ¿Tienes un lugar para dormir? Vete. Ven con nosotros. ¿Él está contigo? No, no lo conozco. Vamos. Espere ahí. Sí, señor. Caíste muy mal cuando venías hacia acá. ¿Eso pasó? ¡Te estoy hablando! Sí, eso fue lo que pasó. Soy el comisario Kemal. Puede que no lo entiendas ahora, pero... hago esto por ti, hijo. Se lo agradezco mucho, señor. No te hagas el listo, Ramis. No te hagas el listo, Ramis. Este lugar no es Antep. En Antep tú querías ser mafioso. No, señor. Trabajaste con Cherbetri Ali. Es solo un amigo que estimo mucho. En una pelea apuñalaste al árabe Avni. No, señor. Los hijos del árabe Avni vienen en camino. ¿Sabías eso? ¿Qué es lo que hará si se paran frente a ti, Ramis? Nos sentaremos y hablaremos, señor. Si hice algo malo, lo arreglaremos. Yo soy el que arregla las cosas aquí, Ramis. ¿Crees que tú eres el único? ¿Sabes cuántos hombres jóvenes han venido aquí este año? Ladrones, violadores, asesinos como tú. Escuche, señor. Silencio. Jóvenes, todos delincuentes. Entran y salen de prisión. En Ankara, en Rize, en muchas partes de Turquía. Nos llegan informes de cada uno de ellos. Nosotros mismos vamos por ellos a la estación. ¡Miles y miles de jóvenes! ¿Por qué todos vienen aquí, Ramis? Solo para cometer crímenes. Si tú fueras un mandamás de esta ciudad, si tú fueras el protector de esta ciudad, ¿qué harías con ellos, Ramis? Los expulsaría de aquí, señor. No los dejaría entrar. ¡Bravo! Es justo lo que yo hago. Ahora escucha, si vas con un tipo que tiene, digamos, 50 hombres trabajando para él. Yo tengo 5 mil hombres, Ramis. ¿Quieres organizar una pandilla? Yo soy el rey de las pandillas. ¿Quieres proteger a la gente? Yo protejo a toda la ciudad, Ramis. ¡A toda! Es por eso que vigilo a hombres como tú, a tipos llenos de escoria como tú. Gente como tú no arruinará mi ciudad. Yo soy el comisario Kemal. Y cuido este lugar. Sí, cometí un error, perdóname, señor, pero Estambul es... es una gran ciudad. Yo solo quise venir a conocerla. Viniste, la conociste. Y te irás. Si te veo una vez más aquí, Ramis, no podrás irte. Llévenlo a la estación, pero ya saben cuál es el procedimiento antes de irse. Asegúrense de convencerlo de que no vuelva. Sí, señor. Estambul, 2010. Señor Ramis, conocerlo es un verdadero honor, en serio. Bueno, ¿y a qué debo ese gran honor, señor? No es nada. No se preocupe. Es solo que algunos amigos me enviaron la información de que usted está nuevamente en el negocio. Ahora no existe nada de eso, señor. Ya... ya dejamos el negocio hace mucho tiempo, afortunadamente. Por supuesto. Debe ser. El gran maestro Ramis. ¿Puedo llamarlo, tío? No estaría mal. Usted... Usted trabaja para el gobierno, mi querido amigo. Cualquier cosa que haga no está mal. Mis colegas... ¿Ellos le ofrecieron algo para beber? ¿Le faltaron al respeto? ¿Ah? ¿Qué podría haber hecho yo para ganarme su respeto, señor? No diga eso, señor Ramis. Revisé algunos papeles. Treinta años de su vida estuvo en prisión. Bueno... Debe haber hecho algo malo, ¿no es verdad? Treinta años en prisión. Treinta años. Lo que haya hecho, ya lo pagué. No lo creas, jefe. Pero mírese. Maravilloso. Ahí está. Aún de pie. Aún no me pongo de pie, señor. Sigo sentado. Y no va a volver a pararse, tío. ¿Cuál es mi crimen? ¿Quiere decírmelo? No ha entendido su crimen, tío. Aquí no hay peces gordos. No hay nadie que le advierta que nosotros nos acercamos y le digan. Lo llevarán a una pequeña estación de policía. Será interrogado por un oficial. Él lo insultará. Le dirán nombres. Se burlará de usted. Después... Le quitará esas gafas. Las tomará. Las doblará. Las romperá. Y las tirará. Le queda claro. Me pregunta cuál es su crimen. Alguien dijo... que su tiempo ya pasó. Ese es su crimen, tío. Estas son tuyas. Tú te las merecías. Si no te hubieras caído, yo no habría tenido que ir por ti. Anda, tomemos algo y hablemos. ¿Qué te parece? Tú siempre quieres hablar, Sahin. Tal como ese día. Vamos a morir. Sálvate tú. ¿Qué te dije? Te dije que nada nos pasaría. Y no me creías. Me dijiste, no voy a morir. No moriré hoy. Ajá. Pusiste cara de tonto y me preguntaste, ¿cómo es que sabe eso, comandante? Porque dijiste, yo sé cuándo voy a morir. Sé el día en que voy a morir. Me preguntaste, ¿qué día es ese? Y solo te lo dije a ti, Sahin. Lo que estás haciendo es una locura, lo sabes. Miren quién habla. Nuestro trabajo es una locura, amigo. Amigo, por favor. No digas nada más. Solo dame tu bendición. Que Dios te bendiga. No digas nada más. No digas nada más. No digas nada más. Comandante. Saluda a los que ya se fueron. Por mí. No digas nada más. Yo no voy al mismo lugar, Sahin. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy cansado. Habla. No nos presentaron. Soy Yesel. ¿Eres el guardaespaldas de Ramis? ¿Vas a protegerlo? ¿Cómo lo harás? Muéstrame. Puedes olvidar quién soy y escuchar lo que tengo que decir. Supongamos que ese hombre es Ramis. ¿Quién antes está mintiendo? Bang. Muy tarde. Lo maté. Nada de lo que crees saber es cierto. Ahora digamos que ese es Ramis. Ya basta de juegos. Rápido. Ramis no mató a tu padre. ¿Acaso estás loco? Empiezas a hablar. Ramis morirá. ¿Quieres detenerme? Hazlo si puedes. Hazlo si puedes. Ahora ya nos presentamos a Zed. Yo... soy el hombre que no puedes detener. Hazlo si puedes. No estás. No estás... No estás. No estás. No estás. No estás. No estás. Oh, Ramis. Se merece una paliza. Aló. Me pidió que buscara a Aizan y no la ha encontrado. ¿Cree que soy un radar para buscar gente? Camila se hace trabajo. Él llamaba y los encontraba. Aizan está con Kenan. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué crees que hacemos, muchacha? Nuestro trabajo es hallar gente. Bien, gracias. Oiga, jefe. ¿Qué sucede? ¿Por qué esa cara? Son los casinos. Los cerraron. ¿Quién los cerró? La policía. Ellos no. ¿Qué hay de Ramis? ¿Dónde está Aizan? Bueno, ella... Ella está con Kenan Birkan. Veo a la oficina. Llama a los bancos. Cualquiera sea el dinero que quede, diles que vamos a retirarlo. Está bien, pero ¿qué haremos con él? Haz lo que te digo. Tefo, ve al casino y averigua qué ocurre. Ah. Y si vuelvo a ver a este hombre contigo, si vuelvo a verlos juntos, el acuerdo terminará. Ya hacen parados ahí, ya lo oyeron. ¿Qué está pasando, jefe? ¿Qué acuerdo? ¿Qué es esto? Ramis está encerrado. También están cerrando los casinos. ¿No te das cuenta? Kenan está anulando a Ramis, Tefo. Jefe. ¿Qué va a hacer? Solo sé que Omer necesita ayuda. Y yo voy a ayudarlo. ¿Hay alguna objeción? Es él. Disculpe que lo haya hecho esperar. No ha ido a jugar últimamente. ¿Su familia se lo prohibió? No, no es por eso. ¿En qué puedo ayudarlo? En serio, estoy muy ocupado. Vine a pedirle un favor. Recuerda que hace dos años yo bajé todas sus deudas. ¿A que no? ¿Qué hace? Le dije que algún día yo podría necesitar un favor de usted. No puedo, es él. ¿Qué puedo decirle? Tengo las manos atadas. Dejeron su nombre y lo relacionan con un hombre que estuvo en prisión. No diré quién fue. Pero aunque no les crea, esta vez la orden viene de arriba. Yo le aconsejo que se vaya de aquí por un tiempo. Siempre hay alguien de quien podemos recibir ayuda. Nadie lo ayudará esta vez. Pero es él. Este es el camino que recorremos. ¿Qué esperaba? Nos puede ocurrir a todos. ¿Usted me haría un último favor? Se lo diré otra vez. Puede entrar cinco minutos. Él no quería que yo lo viera así. Denle agua. Denle un poco de agua. Una mesa de póker. Una mesa de póker. Una silla. Una silla. ¿Esa es una mesa de billar? Ustedes se las llevan y ponen otras mañana. Ya lo he visto. Así es esto. Es ilegal. Esta vez no podrán hacerlo. Encontrarán una forma. Esta gente no es como nosotros. Para ellos no hay leyes. Tienen mucho dinero. Esta vez es diferente. No es solo un casino, sino todos. ¿Todos? Así lo dice aquí. Es lo que está escrito. Tienen ocho o nueve casinos más como este. Déjame ver. No me había dado cuenta. Una mesa para comer. Y con distintos dueños. Vamos. Por eso también se están llevando a todos sus empleados. Vamos, señorita. Esta lista es muy grande. Usted no puede llevarme. Solo tiene que subirse, por favor. Tefo. Por favor. Tefo, ayúdame. Tefo. No puedo creerlo. Debe haberme confundido. Oh, está muy nerviosa. ¿Usted también trabaja para ellos? No, oficial. Yo vivo... ¡Oiga! Sí, entiendo. Lo entiendo. Pero ¿cómo que no puede? ¿A qué se refiere? Entiendo. ¿Me colgó? ¿Qué se cree? Es él. Congelaron todas las cuentas. ¿Cómo lo supiste? Por esto. No para. Señor Salim. Sí, lo supe. Por supuesto. ¿Y la decisión? Bien, léamela. Como creemos que nuestro cliente, el señor Eselva Iraktar, está colaborando con personas que están involucradas en actividades ilegales y que están siendo investigadas, hemos decidido que por el tiempo que sea necesario, sus cuentas bancarias sean congeladas. En este caso, Tendrás que llamar a todos, Enem, a los que hemos ayudado, a los que han trabajado con nosotros, los que han recibido donaciones, todos ellos. ¿Para qué? Para saber quién sigue de nuestro lado. Es él. Esto es obra de quien ambircan, ¿verdad? ¿Acaso un solo hombre puede quitarnos todo y puede dejarnos sin nada de una sola vez? Es él. Tú querías decirme algo. Empieza a llamar, Zemnem. Ah, Zemnem. Por favor, hazme un café antes de que nos quedemos sin cafetera. Mientras más cuesta llegar arriba, más rápida es la caída. Cuando me quedé solo, te preguntarás, ¿cuándo empecé a escapar? Aquellos que lo escucharon esconderán sus manos. Aquel a que solías llamar mirará hacia otro lado. Cuando aquellos que están arriba lo decidan, las luces no se apagarán lentamente, sino que lo harán repentinamente. ¿Escuchan? Los teléfonos. Los teléfonos no han sonado. Eso es bueno. Es bueno, ¿verdad? No, Zemnem. Detuvieron la venta del hotel a Ramis. Confiscaron los casinos. Y las cuentas del banco... fueron congeladas. ¿Cómo ese hombre pudo hacer todo eso en un día? No lo ha hecho en un día, Zemnem. ¿Nosotros hicimos nuestro plan en un día? ¿Quién Anbirkan tardó años en preparar esto? Y se volvió tan poderoso. Y se preparó tan bien para este día, que puede presionar los botones desde lejos y todas las piedras caen. Pero podemos defendernos. Por supuesto. Tú eres Zem. Esto es nada para lo que te he visto hacer. La oficina, los autos, los conocidos, todo desaparecerá. Perderemos todo al mismo tiempo. Y yo sé una cosa o dos de perderlo todo, Zemnem. Es él. ¿Qué da dinero en la caja fuerte? ¿Qué debo hacer con él? Compártelo. ¿Por qué me estás siguiendo, Ali? Bueno, porque ya no te voy a dejar. Por favor, Ali, déjame solo. No me iré a ninguna parte. Ese hombre es más fuerte que yo. Es más fuerte que Ramiz. ¿Acaso estás bromeando? Recuerda de dónde vienes. Él más fuerte que tú. Si no hay dinero, no hay. Tú no naciste rico, Homer. Por favor. Entonces pelearemos desde la calle. ¿Ah? Como si fuera una guerrilla. ¿Ah? Eso pasa en las películas. En la vida real, si no tienes dinero, no tienes poder y pierdes Ali. No me vendiste por eso. Yo no te dejaré. Puedes decirme lo que quieras, pero no me iré. De acuerdo. Entonces quédate. ¡No hemos perdido todavía! Ramiz está en prisión solo. ¿Qué va a hacer? No puedo hacer ni una maldita cosa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Invadir la cárcel? A él no le pasará nada. Le pasará. Le está pasando. Se está consumiendo. Kenan Birkan está acabando con él. Y mañana... Ese hombre salvó mi vida a Ali. Y no solo una vez. Cada vez que yo estaba en el suelo, él era el único que estaba ahí para mí. Ahora ese hombre se consume frente a mí. Y yo no puedo hacer nada. Dale un nombre a Ali. Tú sabes cómo darle un buen nombre. Estoy perdiendo. Mentiroso. ¿Qué? Me dijiste que le diera un nombre. Estás mintiendo. Tú no estás perdiendo contra Kenan Birkan. Está bien, como sea. Terminemos con esto. Y no me vuelvas a hablar. ¿Qué hay en tu cabeza, Omer? ¿Es Kenan? ¿O ese otro maldito, ese tal ocho? ¿El dinero que perdiste? Viejo, yo te conozco. ¿Acaso se trata de Ramiz? Nadie. Lo hay, lo hay. Claro que hay alguien. Tú no eres de los que se rinden fácilmente. ¿Quién está en tu cabeza día y noche, Omer? Dime la verdad. Eres como un fantasma. No te concentras en nada. Claro que estás perdiendo. Si no luchas, ¿cómo esperas ganar? Eizan es la única que ocupa tu cabeza, ¿verdad? Dímelo, Omer. Dime la verdad. Yo sé que quieres a Eizan de vuelta en tu vida. ¿No es cierto? ¿No? Es cierto. Ya entendí, Ali. Volviste a tus viejos tiempos. ¿Qué vas a hacer? ¿Empezar una banda? Dime. ¿Qué es lo que quieres, Ali? ¿Me vas a acosar? ¿Cuál es tu problema? Dime, ¿de verdad quieres ayudar a Omer? De ahora en adelante. ¿Quieres hacer algo correcto por Omer por una vez? ¿Qué pasó? Dijiste que no te arriesgarías. Olvídate de eso, Cengiz. Escúchame bien. Ahora Omer nos necesita. Se está derrumbando. Tú eras su mejor amigo. Tienes que ser su amigo, aunque sea solo un día más. Es lo que te he estado diciendo. Adelante. Dime qué tengo que hacer. Algo que para ti es fácil. Bien. ¿Qué es? Usar el don de la palabra. No te tomará ni dos minutos. Vamos, Ali. Sin rodeos. Dime qué es lo que tengo que hacer. Muy fácil. Vas a decir que pasó absolutamente todo lo que tú sabes. Vas a reconciliar a Isan y a Omer. Vamos. Vamos. Me estoy deshaciendo de lo que sobra. No ha pasado nada. Solo quería oír tu voz. Sí, lo sé. Bien. Bien. Voy a colgar. ¿Papá? No. Nada. Nada. No. 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 ¿Qué pasa? Pero, mire a ese loco. ¡Pare, por favor! ¿Usted lo conoce? Es mi esposo. ¿Cómo no lo vimos, señores? Estuvo con nosotros. ¿Cómo no lo notamos? Por lo que hicimos, Aizan. Tú lo hiciste tu amante y yo lo hice mi mejor amigo. Eso fue. Te preguntaré algo. No me irás a pedir matrimonio otra vez, ¿verdad? Si entonces te hubiera dicho que no, si te hubiera dicho no, traicionaré a mi amigo. ¿Qué habría pasado? Lo hubiera hecho. Habría buscado la forma de hacerlo. Te haré otra pregunta. Si Omar te perdona, ¿volverías con él? Zengiz. Yo siempre he estado con él. Nada podrá separarlos, ¿verdad? Jan es su hijo. Él pertenece a ustedes dos. Tú siempre has querido una familia. Incluso más que amor, ¿verdad? Es cierto. Pero tú tienes una familia, Aizan. Estuvieron separados durante mucho tiempo, pero la tienes. Zengiz. Zengiz es el mató a Bajar. ¿Cómo puedo perdonarlo? ¿Cómo puedo perdonarlo? Yo estuve ahí. ¿Dónde? Cuando mataron a Bajar, yo vi todo. ¿Tú viste quién lo hizo? ¿Quién? Dime la verdad. ¿Quién? ¿Quién? ¡Papá! Jan, vuelve al auto. Zengiz, ¿quién? Zengiz. ¿Quién? No, 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 no. ¿Ei-san? Es él. Terminamos. Tendrá libertad condicional. Puede irse. Tendrá libertad. Tendrá libertad. Música Yo no lo hice. ¿Me perdonaste, Omer? Dime la verdad. No. ¿Entonces qué es lo que quieres de mí? No termina. Eizan, no termina. Cualquier cosa que me hagas, cualquier cosa que quieras hacerme, simplemente no termina. No puedo evitar que mis manos vayan hacia ti. No puedo evitar que todo dentro de mí vaya hacia ti. Yo dejo de ser yo. Te extraño. No puedo detener esto. Sea lo que sea que hay dentro de mí, no termina. No termina esto. Es algo muy cruel. Yo dejo de ser un hombre de la que Gracias. Descubrí la verdad, Esel. Ya sé qué es lo que pasará con nosotros. Jamás podremos estar separados. Pero jamás podremos estar juntos. Y al final terminaremos matándonos, Esel. Yo ya no puedo creer en ti. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo aunque te ame más que a nada. Digas lo que digas, no puedo evitarlo. No puedo evitar el odio que siento por ti. No puedo dejar de odiarte sabiendo que tú fuiste que mató a mi hermana. Aplicar la Bruja. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. ¿Quieres que te compre algo para comer? ¡Gracias!